La Palabra del Señor Y pedimos sin cesar por ustedes para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad y que les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Y así continúan queridos amigos. Solamente esta primera parte ya podemos subrayar a Yahweh Recoma y Nayepa un mensaje de salvación por lo menos para el día de hoy que nos tiene que ayudar a ser auténticos como cristianos. Oramos y pedimos sin cesar por ustedes. Oramos y pedimos sin cesar. Como cristianos somos gente de oración. Como cristianos estamos preocupados por nuestros hermanos. O sea que tenga una relación profunda y perfecta con el Dios que nos ha creado. Y justamente en esta relación para que ustedes conozcan cuál es su voluntad. Perfectamente. ¿Cuál es lo esencial y lo fundamental de una vida comprometida con el Señor? Y por lo tanto, de esta manera nosotros podremos comportarnos en forma digna ante el Señor, agradándolo en todo y fructificando con toda clase de bendiciones. Queridos amigos, esta es la consecuencia en la medida que ñan de ñajendú, ayepa, peñan, dichar, añe, e. A ñajendú, eisejina, obedecerle, ya pues entonces podemos fructificar con toda clase de obras de bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.